Los calambres musculares son contracciones o espasmos súbitos e involuntarios en uno o más músculos que generalmente ocurren después de la actividad física o en la noche y duran desde algunos segundos hasta 15 minutos. Y puede estar sensible durante las 24 horas posteriores al calambre inicial. Las personas más propensas a sufrirlos son las embarazadas, los adultos mayores y los deportistas. Los calambres pueden ser causados por el mal funcionamiento de algunos nervios. Algunas veces se debe a un problema de salud, como una lesión en la médula espinal o a un nervio pinzado en el cuello o la espalda. También por la deshidratación, falta de minerales en la dieta, la distensión o un exceso de uso de un músculo o porque no les llega suficiente sangre. Usualmente desaparecen por sí solos y raramente son lo suficientemente graves como para justificar la atención médica. Esto sucede cuando van acompañados de hinchazón, enrojecimiento o cambios de la piel en las piernas. Para conocer más sobre los calambres musculares, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos.